En el plego de esto pedía a los psicólogos y psicólogos que concurren a esta reunión de carta abierta bueno, que dijéramos algo de lo que estaba sucediendo Yo estaba pensando, estuve pensando, sobre el tema de la memoria Todos hablamos de que hay una destrucción de la memoria reciente Yo digo que sí, pero que quizá lo he observado en un estado casi estuporoso que han quedado algunos compañeros después de las elecciones pasadas Creo que se debe a un proceso que está sucediendo que son una suerte de estigma sobre la población y sobre los líderes del kirchnerismo estigma que genera odio y al mismo tiempo un proceso que podríamos decir que es casi de ciencia ficción que no es la destrucción de la memoria sino que es al mismo tiempo la construcción de una nueva memoria Estamos asistiendo a un proceso de construcción de una nueva memoria La gente no reconoce absolutamente nada de lo que hizo el gobierno anterior y se está construyendo una nueva memoria Yo podría dar dos ejemplos de cómo socialmente se construye memoria Lo voy a tener al ejemplo de la construcción de la memoria en la Unión Soviética Yo tuve la oportunidad en el año 59 de viajar a los países socialistas y junto con eso yo leía Yo fui a llevar un trabajo al Festival de la Juventud de Viena en el año 59 y yo estudiaba Sociología en esa época Entonces era un trabajo sobre la estructura económico-social de la Argentina Uno de los libros que llevaba en el barco, en el viaje por el barco durante tres semanas Uno de los libros que llevaba era Estructura económica y social de la Argentina de Silvio Frondizi, que era tontomoso Ese libro yo lo llevaba dos otros libros para que un trabajo para presentar el recuesto de sociólogos y estudiantes de sociología que se iba a hacer precisamente en el barco de Festival de Viena Bien, un día me desaparecieron los libros y no pude asistir al recuesto Los libros que me desaparecieron fueron los de Silvio Frondizi precisamente El otro quinto silvio Es decir, el festival que se hacía y me lo ha audiciado en el marco de lo que sería la Unión Soviética el comunismo, los partidos comunistas Luego yo estuve en los países socialistas Se comenzó a dar un proceso muy raro Empezaron a invitarme, me dio bien invitaciones Volví a la Argentina y se me propuso ser Secretario de Relaciones Internacionales de la Cuba que implicaba viajar por el mundo a lo cual me refiero Pero el momento que yo llegué con la Argentina a Buenos Aires el que sería el comisario político de la Comunidad Comunista en el barco me devuelvo el libro Ese señor resultó ser, después de dos años, rector de la Universidad de Buenos Aires en el barco de la Comunidad Comunista en el barco de la Comunidad y me dijo, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Entonces, sí Pero lo que sucedió fue lo siguiente Yo preguntaba y no había circunstancias al público sobre la revolución de la Comunidad sobre la revolución de octubre nadie no sabía, desconocían desconocían absolutamente 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 no entraba en su cabeza no habían escuchado nunca hablar de Prófeter o sea, de Trotsky Esta preocupación a mí me siguió durando durante muchos años luego después de la dictadura viaja una editora de una editorial ligada al Partido Comunista con sus dos nietos a recorrer la Unión Soviética los dos nietos eran grandes uno ya se había inclinado para el lado de la pintura era hijo de un periodista desaparecido y el primo hijo de otro periodista uno de los más famosos de la Argentina que era en ese momento estudiante de física y van a recorrer la Unión Soviética y se encuentran con peste del ámbito artístico, intelectual, científico y yo les recordé antes de viajar que preguntaban a ver si la gente sabía quién era Trotsky si había si alguien tenía memoria si había existido Trotsky en la Revolución Rusa quiero hacer una aclaración no estoy haciendo ningún parecido del trotskismo estás hablando de la memoria estoy hablando de cómo se construye una memoria no en tres meses que estuvieron recorriendo la Unión Soviética no escucharon a nadie ahora y acá otro amigo, colega que parte me ha reemplazado en mis actividades en el Borda que se pasó, o sea estuvo años recorriendo Rusa así que se está metiendo bien en en lo que fue la Unión Soviética y la idea la pregunta fue la misma a ver si saben algo si alguna vez escucharon hablar de Trotsky que fue junto con Lenin quienes quienes dijeron no lo pusieron Rusa es decir se construyó ahí una nueva memoria que la gente no sabe no solamente no sabe no entiende no estudiaron no no recordaron no recuerdan una parte que se borró y aquí me parece y esto lo quiero llevar a la actualidad que nosotros podemos estar casi a veces en un estado de soporte de sorpresa de que está pasando eh yo tengo un amigo que era co-director del hospital del hospital de Ramo Mejía eh doctor en clínica un personaje muy importante es muy amigo desde hace muchísimos años en el Ramo Mejía hay varios compañeros desaparecidos eh y algunas veces me invitan a hablar de que estar los 24 de marzo de mis compañeros sobre esos compañeros desaparecidos nosotros hacía en el Ramo Mejía allá en los 60 y los 70 años y aclaró que sacaron la placa que estaba delante la sacaron 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 en los 20 años de fracturación latina la sacaron la sacaron la sacaron la sacaron sexuality y acaso que vio acaso aquí que sacaron por ejemplo nuestro es durante 15 días y te llevo a mostrarte los caminos, las instalaciones los gasoductos, las redes eléctricas y las escuelas fundamentalmente te llevo gratis durante 15 días para que veas yo conozco mucho la Patagonia puedo mostrarle a cualquiera lo que se hizo pueblos absolutamente aislados se los construyó de nuevo no quiso no quiso somos amigos viene a mi casa a comer él tiene un laboratorio todos los análisis que yo tengo que hacer me lo hago en el laboratorio entro y salgo como quiero en el laboratorio su laboratorio está en la Universidad Maimonides no quiere porque se ha construido estamos en proceso de construcción de una nueva memoria esto es de ciencia ficción a lo mejor sucedió lo mismo en la Alemania nazi con respecto a los judíos pero lo que sí yo estoy seguro que sucedió en la Unión Soviética bueno, eso es esto nada más aplausos 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 pero no no